de debutar por fin en el fútbol peruano. No, un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me metieron un codazo y fue gol de ellos. Luego me pisa, él no revisa el VAR. Esta última jugada va a revisar el VAR. A Jairo Vélez le meten un codazo, le dejan un moretón, se le hincha el ojo, el párpado, y el árbitro no lo expulsa, le saca solamente a María. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo ya no entiendo el procedimiento de estos árbitros. En realidad, muy caliente, muy injusto, muy injusto. Espero que la federación tome cartas en el asunto con este árbitro porque no es posible que el fútbol sea así. Este es un atraso para el fútbol peruano, es un atraso. Porque en vez de que haya fútbol, en vez de que se vea fútbol limpio, estos chicos salen a golpear y no juegan al fútbol. ¿Tú sientes, Paolo, que fue muy premeditado para ir contra ti en las jugadas? No, 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 no solo a mí, a Jairo Vélez. Le acaban de, lo he mostrado, ojalá que lo enfoquen. Y no le saca a María, es una agresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Salió la imagen, salió la imagen. ¿De qué estamos hablando entonces? Si van a golpear todo el partido, perfecto. Pero entonces no nos saquen a María nosotros tampoco. Si va a ser parcial, saquenle roja a ellos y saquenle roja a nosotros también. Pero no es justo, de verdad, muy molesto. Porque es la primera vez que tengo esta primera vez que juego en el fútbol peruano y no es justo pasar por esta situación. Dos últimas, tu gol y se llenó el estadio. Faltó una tribuna nada más, pero lo que generas ha sido impresionante. ¿Qué decís de la gente? No, nada, gracias por el apoyo. Agradecer al pueblo trujillano por el apoyo. Queríamos haber ganado el partido. Por circunstancias X, creo que empatamos. Así que nada, continuar trabajando, mejorar. Hay muchas cosas por mejorar. ¿El hielo es una lesión complicada o algo muscular? No, no, no. Aquí quise sacarme al...